¡Hola niños y niñas de la edad de 3 años! Les saluda Miss Karen. Vamos a empezar, pero antes vamos a saludarlos, ¿sí? Acompáñenme cantando la siguiente canción. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Espero que estén súper bien ahí en sus casitas. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Para eso, quiero que me acompañen a ver el siguiente video. Mayoma, eh, eh. Mayoma, oh, oh. Hoy voy a saludar a los símbolos de mi patria. Primero comenzaré por el himno nacional. Que canta y canta que somos libres. ¡Muy libres ya! ¡Muy libres ya! Ahora saludaré a la preciosa bandera. Que es roja y blanca y muy bella, muy bella. Hola, le digo al escudo con un cariñoso saludo. Hola, le digo al Perú, mi hermoso país. Mayoma, eh, eh. Mayoma, oh, oh. Buenos días y niñas de la edad de tres años. ¿De qué se trató el video? ¿Qué mencionan en la letra de la canción? Los símbolos patios. ¿Ustedes conocen los símbolos patios? ¿Cuáles son los símbolos patios de nuestro Perú? Muy bien, la bandera, el escudo nacional y el himno nacional. Les comento que hoy día el propósito de la clase es demostramos respeto hacia los símbolos patios. Para eso, quiero mostrarles las imágenes que he traído para ustedes. ¿Ustedes conocen la bandera del Perú? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué observan? Sí, niños y niñas de la edad de tres años. Esto es la bandera del Perú. ¡Excelente! ¿Y qué colores tiene la bandera del Perú? Rojo y blanco. Muy bien. La bandera del Perú tiene dos colores. Rojo y blanco. Vamos a pegar acá el símbolo patio, la bandera. Muy bien. También tenemos otro símbolo patio. A ver, ¿ustedes han visto alguna vez este símbolo patio? ¿Cómo se llama? Sí, se llama el escudo nacional. Miren, ¿qué hay dentro del escudo nacional? ¿Qué animal será? Es una vicuña. ¿Y este árbol de qué es? Es el árbol de la quina. Sí, ¿y esto cómo se llama? La cornucopia. Sí, esto es el escudo nacional. Vamos a colocar en la pizarra el escudo nacional. Y también tenemos el otro símbolo patio. ¿Qué será esto, chicos? Es un pergamino. Pero dentro del pergamino está el himno. El himno nacional, niños y niñas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el himno nacional? ¿Dónde han escuchado el himno nacional? En el jardín, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Y qué debemos hacer las personas cuando escuchamos el himno nacional? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué acciones debemos hacer para demostrar respeto hacia nuestros símbolos patrios? Miren acá, tenemos la bandera, el escudo nacional y el himno nacional. Estos son nuestros símbolos patrios. Son los símbolos patrios de nuestro Perú. ¿Pero qué debemos hacer las personas? ¿Qué acciones debemos hacer todos para respetar nuestros símbolos patrios? Ahí en tu casita, dialoga con mamá o con tu papá o con la persona que te acompaña. ¿Qué acciones harían para demostrar respeto hacia los símbolos patrios? Por ejemplo, cuando van a usar la bandera, debemos estar en atención, ¿verdad? Debemos estar atentos. Muy bien. También, cuando van a cantar el himno nacional, debemos estar todos en modo atención. No debemos conversar, no debemos estar jugando mientras se canta el himno nacional. Debemos demostrar respeto estando en modo atención. ¿Sí? Muy bien. También, cuando van a cantar el himno nacional, no debemos estar con gorras. Debemos quitarnos la gorra para cantar nuestro himno nacional. No debemos jugar con la bandera del Perú. No debemos utilizarlo como prenda de vestir. ¿Sí? Y cuando cantemos el himno nacional, debemos estar firmes y no debemos aplaudir mientras cantamos. ¿Ya? Excelente. Haciendo todas estas acciones, niños y niñas, vamos a respetar nuestros símbolos patrios. Ahora, quiero que ahí ustedes me acompañen a cantar el himno nacional. Pide la mamá o la persona que te acompaña que cantemos juntos el himno nacional. ¿Sí? Y decimos, a la una, a las dos y a las tres. Seamos los siempre, seamos los siempre, que anden bien en sus luces, sus luces, sus luces, su amor. Que faltemos a dos sold começo, que la patria al eterno elego. Que faltemos a dos sold começo, que la patria al eterno elego. Se nombró que faltemos a dos sold começo, que la patria al eterno elego. ¡Viva el Perú! Muy bien, niños y niñas de edad de tres años, hemos cantado. ¿Qué himno hemos cantado, chicos? Sí, el himno nacional. ¿Y cómo debemos cantar el himno nacional? Ten atención, así estaremos demostrando respeto. Chicos, les comento que debemos amar y cuidar nuestros símbolos patios y debemos siempre sentirnos orgullosos de nuestro querido Perú, ¿sí? Muy bien, excelente, chicos. Ahí en tu casita te invito a realizar tu trabajo. Vas a trabajar la hoja del libro Quiero del área de personal social, la página 45 y la página 47, ¿sí? Con la ayuda de tu mamá o de papá o de la persona adulta que te acompaña, sigue las indicaciones que te brinda la hoja, ¿sí? Cuando hayas terminado, lo vas a guardar en tu portafolio para su respectiva evaluación. ¡Excelente, niños y niñas de la edad de tres años! Van a dialogar con mamá, con papá, con toda la familia sobre lo que aprendiste el día de hoy. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son los símbolos patios de nuestro Perú? La bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos demostrar hacia nuestros símbolos patios? Sí, debemos respetar, ¿sí? Muy bien, niños y niñas de la edad de tres años. Ahora sí, mis caras se despiden. Les mando un beso. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao!